Pues continúo con más decoro Vamos a ver qué tal nos queda Ok, muy bien Otro personaje de Koro Bueno, yo le puse Koro porque es Koro Ahí queda, vieron Y ese sí no se traspasa No es como estos Que vean Totalmente por acá Se puede ver En cambio con este pulmón pues no No traspasa tanto Ahí está otra de las chicas de Koro